¡Ajá, chicos! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Hola, Claudio! ¡Hola, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Tenemos a usted, a Eli, Katherine, Jennifer, Ingrid, Georgina, Johanna. ¡Qué bien! ¡Híjole! Yo les iba a decir que era noche de chicas, pero ya me di cuenta que ahí está Eli. Entonces, no lo es. ¡Muy bien! ¡Qué buena tenernos! ¡Los felicito por estar bien puntuales en la clase! ¡Muy bien! ¿Cómo ha estado hoy? ¿Ha estado muy bien? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Estamos bien! ¡Excelente! ¡Oh, bien! ¡Excelente! ¡Estoy bien! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Amazing! Otra manera de decirlo. ¡Amazing! ¡Increíble! ¡Wonderful! ¡Maravilloso! ¡Outstanding! ¡Increíble! Sí, hay muchas maneras de decirlo. Esos son adjetivos positivos. ¿Sí? Positivos. ¡Muy bien! Cuando estás muy sobrecargado. ¡Overwhelming! Poco a poco vamos a ir aprendiendo nuevos vocabularios. ¿Se te parece? ¡Ajá! Bien. ¡Vamos más chicos acá! ¡Es Kevin! ¡Está Marsella! ¡Está Arely! ¡Mr. Gerardo! ¡Antonio! ¡Very good! ¿Qué más tenemos acá? ¡A Carmencita! ¡A Georgie! ¡A Virginia! ¡A Jennifer! ¡Mervyn! ¡Está aquí muy bien con nosotros! ¡Excelente! ¡Vaya chicos! ¡Hay unos que dijeron que está good! ¡Excelente! ¿Qué tal estuvo su día? ¡A ver quién más! ¿Qué más me dice cómo estuvo su día? ¿Cansado? ¿Cómo se dice cansado? ¿Se recuerdan? ¡Ajá! ¿Quién sabe? ¡Se dice tired! ¡Very good! ¡Tired! ¡Cansado! ¡Exacto! Así que usted ya dice que ya no da ni un hilo. ¡Excelente! Esos son adjetivos, pero negativos, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Aquí hay algunos que tienen carita sueño! ¿Estamos bien? ¡Sí! ¡Me alegra muchísimo! ¡Tenemos varios acá! ¡Miren! ¡Oh! ¡Ya va creciendo! ¡Muy bien! ¡Está Josiah! ¿Cómo le gusta que le digan? ¿Josiah o Alexiomar? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me alegra! Bueno, entonces yo le voy a decir Josiah! ¿Verdad? ¿Está? Quiero ver quiénes está acá. ¡Ah-ah! ¡Sandrita! ¡Estamos bien! ¡Virginia! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ingrid! ¡Kavin! ¡Katherine! ¡Katherine! ¡Estamos con nosotros! ¡Muy bien! ¡Me felicito! ¡Excelente! ¡Very good! ¡Me alegra mucho tenerlos acá chicos! ¿Se recuerdan que ayer estuvimos hablando un poco acerca de cómo decir mi nombre es? ¿Se recuerdan? ¿Cuál fue el adjetivo que utilizamos ayer? ¿En la genuma? ¿En la genuma? ¿En la genuma? ¡Me! ¡Me! ¡Muy bien! ¡Me, muy bien! ¡Me! ¡Muy bien! ¡Me alegra mucho! ¿Vamos a ver otros adjetivos positivos para, por ejemplo, hablar del nombre que él es, el nombre de ella es, nuestro nombre es, nuestro nombre es, y el de ellos es... ¡Vamos a ver! Vamos a ver, de hecho vamos, incluso la pronunciación es muy importante también, porque en inglés hay diferentes pronomes. En este caso estamos viendo los adjetivos posesivos, para hablar de qué algo te pertenece. Ahora bien, ya vamos a ver más adelante un poquito más acerca del tema, pero para que ustedes hagan aumentante, imagínense que usted empieza a hablar, mi nombre es, mi apellido es, cómo se llama usted, cómo me llamo yo, un gusto saludarlo igualmente, etc. Y usted tiene que aprender a deletrear su apellido, su nombre, tiene que tener base, tiene que tener mucho vocabulario, por decir así, para poder hacer nuestras conversaciones, eso es lo que vamos a aprender hoy. Ya va a ver que después, una mini conversación, la base, ya va a ver, ya va a ver que pide. Muy bien, chiquillos, excelente. Entonces ya aprendimos el mind, ¿verdad? O podemos aprender los demás. Victor, muy bien. Hey, Raulito, ¿cómo estás? Amy, ¿estás aquí? Genial, muy bien. Bueno, lo comparto con ustedes ahorita. Esta es la clase de hoy. Mire, adjetivos posesivos. Pasarse, adjetivos. Es realmente importante. Tocimos unos. Pero fíjese que yo le enfatizo no solamente la gramática, porque mucha gente le dice, ¿a quién le gusta la gramática de ustedes, chicos? A ver, levanten la mano. Yo no sé por qué nadie me levanta la mano, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué no es un tema que a muchos les guste? Ya, ¿verdad? Bueno, caudita por lo menos. Yo, una a la vez, no se controlen. Sí, ya, contrólense, solo uno, solo uno, solo uno. Muy bien. Pues vea, que gramática conmigo no les va a costar. De hecho, le van a ver qué interesante es, porque van a ver que la gramática es importante para poder usarla en el día a día. Y no va a ser nada aburrido, al contrario. De hecho, ustedes tienen una teacher que es loca gramática. Entonces, desde ya, vamos a aprender a hacer las cosas y las vamos a aprender bien, desde el principio. Entonces, algo que me gustaría enfatizarles en ustedes, ya que estamos de empezar de adjective, es este, miren. Aquí yo lo tengo en español, aquí lo tengo en inglés, y por supuesto, es muy importante la pronunciation, y aquí se las tengo ya, miren. Si ustedes se fijan, en español es la yo, tú o usted, ¿verdad? Él, ella, él, ella, pero en ese caso es como un animal o una cosa. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos y ellas. ¿Cuál es entonces el pronombre personal? Vea, aquí estamos, eso es un pronombre personal. Todavía no me voy a ir posesivo por algo, porque yo necesito que usted sepa de qué estamos hablando. Mira, este es el pronombre personal. Usted dice, I, que significa yo, ¿verdad? You, que significa tú. En inglés no es como en español, que usted, por ejemplo, si habla con una persona mayor, o es la primera vez que usted conoce a alguien, o es su jefe o algo, usted lo trata como respeto, ¿verdad? En inglés es el mismo you, que va a depender si sea usted o tú, bueno, el contexto y la persona con que usted está hablando. Estamos hablando de he, ¿qué significa? Miren qué interesante, aquí les he puesto la pronunciación, miren. Vayan, hoy pagan solo ustedes, vayan, denle pues, denle. You, we, we. I, we, you, we. Denle otra vez a usted. Así como en francés Muy bien, los felicito Esto se pronuncia chicos Como los pronombres personal Entonces usted ya sabe que Esto es un pronombre personal y sabe a quién va Hoy sí vamos a Pasar a la siguiente Estamos ya, que es lo que estamos viendo ahorita Miren, ayer vimos esta, ¿verdad? Vimos este ayer, ¿verdad? My name is ¿Verdad? Sé mucho la pronunciación del what ¿Se recuerdan? What Acuérdense que es el verbo to be Miren, aquí tienen lo que acabamos de ver El I es la primera persona del singular El you es la segunda persona del singular El he, el she y el i son la tercera persona Pero eso es para plural No, tercera persona del singular No, tercera persona del singular No, tercera persona del singular Y eso es para chico Y eso es para cosa El we es la primera persona del plural El you es la segunda persona del plural y el de y es la tercera persona del plural ya viendo que esos son los subject pronouns entonces el I es equivalente a my my es un adjetivo positivo, es mi nombre my name, es mi heredad de más my name ahora bien, si yo le estoy hablando que es su nombre diría tu nombre o su nombre pero si tú hablas bien que es el nombre de él his name el de ella her name es hablando de un gatito de un perrito his name es más que todo de cosas ya sea que sea hembra o varón o animalito nuestro nuestro nombre our our mire our 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 mire your 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 y el de ellos o ellas there there their there 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 their there les parece si lo repetic o no here démosle pues my mine or Otra vez. Se los iba a repetir así bien, en orden, ojo y malvada. A veces le voy a poner cualquier otro. Vaya, ¿este? Here. ¿Este? There. ¿Este? Mine. ¿Este? Our. ¿Este? It. ¿Este? Your. ¿Este? Is. ¿Este? Your. Ah, muy bien. Excelente. Your. Felicito. Entonces, sepan, miren, ¿por qué estamos viendo esto? Bueno, veamos otra vez acá, miren. Si yo digo, el nombre de él es Michael. Como estamos hablando de Michael, Michael es un chico, ¿verdad? Es un male. Entonces, ¿cuál de todos voy a ocupar? His name is Michael. His name is Michael. Pero si yo digo que el nombre de ella es Jennifer, ¿cuál deberías usar? Her. Her name is Jennifer. Jennifer. Exacto. Y si yo quiero hacer la pregunta, bueno, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's his name? ¿Cuál es el nombre de él? And what's her name? ¿Cuál es el nombre de ella? Estamos viendo que estas preguntas son preguntas de informativas, como decimos nosotros, ya lo vamos a ver más adelante detalle esto. Entonces, la pronunciación va para abajo. Después, se simplificamos. What's your name? What's your name? What's your name? Your name is your name. What's your name? La segunda. What's his name? What's his name? What's his name? What's his name? What's her name? What's her name? What's her name? What's her name? Very good. Hoy les toca solo a ustedes. Yo no les voy a ayudar. ¿Cuál zapato es bicicleta? Les toca. Dele pues. Esta. La última. What's her name? La primera. What's your name? La otra, la de en medio. What's his name? Hoy démoslo otra vez de otra manera. La primera. What's her name? La última. What's her name? De en medio. What's his name? Excelente. Ya ven que sí. Eso, me llega. Deme en cinco. Uh, uh, excelente. Good job, guys. Yeah. Muy bien. Ya ven, es muy importante. Ve que aquí estamos aprendiendo gramática, pero al mismo tiempo estamos practicando la pronunciation. ¿Por qué quería que yo viera que ustedes identificaran cuál adjetivo positivo corresponde a qué subject pronoun? Precisamente porque me quiero que me ayuden a hacer un ejercicio. ¿Les parece si lo hacemos juntos acá? Miren. Son dos líneas diálogos, chiquiticos, chiquiticos. Entonces, tenemos que completar lo que está aquí. A ver, ayúdenme. ¿Qué les parece? Vaya, miren la primera. Hello. What's your name? Hi. Hi. My name is... My name is... Sí, ¿verdad? Vaya, my name. Ok. My name is... What's... Your name? What's your name? Your name. What's her name? What's your name? Porque estamos hablando de los dos, ¿verdad? My name is Nicole. My name is Nicole. Excellent. Vámonos al segundo. Vean la fotografía. Miren. Aquí es... What's your name? What's his 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 name? Ah, y aquí... His name is... His name is Michael. His name is Michael. His name is Michael. His name is Michael. What's... His name is Michael. Her name... What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Her name is Michael. Very good. Her name is... Her name is Michael. Jennifer. En este caso, ¿verdad? A Jennifer. Bien. Claudita, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Necesitamos... Muy bien. Ya ven que piensa un sencillo. ¿Verdad que sí? Bye. Entonces, ¿qué le parece? Ah, sí, sí. Pichó usted para usted. Sí, dice. ¿Verdad? Va, hagamos una cosa. Vamos a ver. Vamos a ver las tres cosas. Va, yo voy a decir. Mi nombre es... Va, yo le digo mi nombre, ¿verdad? Entonces, ustedes... Voy a seleccionar a algunos de ustedes en chicos y chicas. Va, yo le voy a usar el her, ¿verdad? ¿Verdad? Quiero ver. Vamos a seleccionar a Juan Carlos. Y voy a seleccionar a Georgina. ¿Les parece? Va. Entonces, diría... Mi nombre es Sovia. Su nombre es Juan Carlos. Su nombre es Georgina. ¿Sí? Vale. A ver, Catherine. Selecciona a dos compañeros tuyos. Un chico y una chica. Ok. Primero, dime quiénes van a ser. Lo que vas a seleccionar. Ah, ok. Ok. Esther. Esther. Raúl. Y Raulito. Vale, perfecto. Dale. Ok. Ok. Mi nombre es Catherine. Su nombre es Esther. Y su nombre es Raúl. Muy bien. Exacto. Genial. Muy bien. Marvy. Selecciona tú dos compañeros. Un chico y una chica. Excelente. Buena trabajo, Catherine. Un chico y una chica. Cualquiera, hombre. José y Marsella. ¿Quién? ¿Quién? José y Marsella. José y Marsella. Ok. Muy bien. Dale. Está contigo. Mi nombre es... Primero mi nombre y después lo presento a yo también. Ajá, por favor. Mi nombre es Marvin. Su nombre es Rocio. Ajá. No me recuerdo el otro nombre. Marsella, por el amor. Marsella. Verdad Marsella, no lo... Verdad que no lo perdonamos. Va, dale otra vez, va. Vale. Penitencia, dale otra vez. His name is Joel. No, espérate. Controlation. Espérate que le falta a Marvin. Vamos otra vez a Marvin. My name is Marvin. Ajá. His name is Josia. Ajá. His name is Marsella. His name or her name? Marsella. Her. Her. It's her. Sí. Porque estamos hablando de un adjetivo positivo. Dale otra vez, Marvin. Ya está, tíquima. Dale. Tú puedes. My name is Marvin. Ajá. His name is Marsella. His name is Marsella. Her name is Marsella. Her name is Marsella. Ajá. Ajá. Otra vez, dale. Híjole mano. Los nombres se me han olvidado. Si echarle la culpa a los nombres. Están pensando. Están pensando en Whatsapp y ya tú. No mentirás. Los anoté. Los anoté. Very good. Excellent. Good job. Muy bien. Te felicito. Excellent. Vamos a ver quién más nos va. Johanna. Dale, Johanita. Tú puedes. Tenemos una métrica alcancé. Ah. Ajá. También se me han olvidado los nombres. No sé. Creo que te he olvidado el tuyo, hombre. A ver. A Eneida. A Eneida y Jordina. No, no. Tiene que ser un chico y una chica. Ah. A Eneida y Kevin. Ay, Kevin. Tenía que ser el Kevin. Muy bien. Démosle. Mi nombre es Johanna. Su nombre es Kevin. Su nombre es Jordina. Está árbara. Muy bien. Good job. Excellent. Ya viste que fue. Yeah. Se llega. Muy bien. Josiah. Yo te toca a ti. La lección es mío. Un chico y una chica. Aquí hay un montón. Ok. A Alejandro y a Carmen. Ok. Cool. Dale. Mi nombre es Josiah. Su nombre es Alejandro. Su nombre es Carmen. Muy bien. Bernita. Selecciona un chico y una chica. Solo uno. No te preocupes. Solo uno. Seguro Raúl. Raúl. Ajá. Raúl. Sí, ¿puedes ir? Marsella. No, Marsella ya estuvo. Yo sé que la quieren mucho, pero ya no. Solo una vez. Sería Esther. Esther ya también. Ya estuvo. Ya bien. Ay, señor. Tienes un montón. Tienes a Amy. Tienes a Jennifer. A Arely. A todos. A Merly. Va. Tenemos. Eneida. Verónica. Eneida. No, ella no. Dale, pues. Vale, te toca, Mimi. Dale tú. Ok. Sería. Mayniss, Mirna. Ajá. El otro eso. No sé qué. No te acuerdas a quién elegiste que va a la vida. Sí, se me olvidó. No me di cuenta. Sí, se me olvidó. Dije. ¿Cuál es? No sé. Ay, señor. Dale. Voy a coger otro. No hay problema. Es como que así no los veo. Sí, Raúl. Perdón. Sí, Víctor. Sí, Víctor. Qué es Raúl. Ajá. Qué es. Qué es Anaida. Muy bien. Qué es Anaida. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver quién más. Jennifer Alexandra. Vaya. Voy a decir a mí, a mí, cuando me va a tocar. Dice, pues, ya le tocó. Dale, pues. Selecciona dos más, por favor. Dos más nada más. No te oigo. No te oigo. No, algo te pasa. ¿Le escucha? Porque yo no lo escucho ni jota. ¿Me escucha? Oh, sí, 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 gracias. Sí, sí. Bye. Yes. Juan y Eneira. No, Eneira lo estuvo. Quería Juan y Catherine. Y Catherine, OK. Mi nombre es Jennifer. Ajá. His name, Juan. And her name is Catherine. Catherine. Very good. Gracias. Claudita, Karina, selecciona dos más. Es el último, va. Para que no se me aburren. Es el último. Gerardo. Liliana. Muy bien. My name is Claudia. His name is Gerardo. Her name is Liana. Very good. Fantastic. Muy bien. Ya ven. Ya ven cómo se usa. ¿Ven? Eso es bien importante. Ahorita ya puedo usted decir, yo soy fulano de tal, él es fulano de tal y ella es fulana de tal. Very good. Ahora bien, ¿qué le parece si usted no sé si le ha pasado? Pero a veces uno cree que la persona, el nombre de la persona se escribe de tal manera. Pero resulta que no. Que al revés. Para, por ejemplo, imagínese en el caso. A mí eso me pasó. ¿Con quién me pasó? Yo le digo con este chico que está por aquí. Así. Cardo. No. Ah, con el I. Yo le pongo el I, pero porque el es con Y, ¿verdad? Para mí el I normal es el E, L, I. I latino. Pero el de no es así, es E, L, I griega. Entonces, se han fijado que a veces hay nombres que usted cree que se escriben así, pero que en realidad no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O incluso su nombre, ¿verdad? Si, por ejemplo, usted va a otro país y es un apellido diferente del que está allí, entonces le van a pedir que usted le cree su nombre y su apellido. Ahora bien, para le cree su nombre y su apellido, ¿qué es lo primero que tiene que saber antes? Respedario. Exactamente. El alfabeto. Sí, el alfabeto. Muy bien. Alfabeto. Vamos a hacer un consonante de vowels y vocales. Ahora bien, lo vamos a aprender. A decir, ay, qué aburrido. No, pero eso ya va a ver, ¿por qué no va a ser tan aburrido? De hecho, vamos a enfatizar mucho palabritas o letras dentro del alfabeto que se tienden a pronunciar igual, pero que no debe de ser. Bien, bien, bien importante, ya van a ver aquí, ya les voy a poner aquí, ya les voy a compartir mi pantallita, tengan paciencia. Muy bien, ¿lo ven? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien así o más grande? Está bien. Está bien así. Muy bien. Está bien así. Vaya, perfecto. Muchas gracias, perfecto. Muy bien. A ver. Vamos a ver acá, a ver si algunos se pueden abocarle, si no, bueno. Vamos a ver, miren. A, miren. A, D, C, B, E, F, A, E, K, I, K, L, M, 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 O, E, K. O, B, U, R, S, D, U, B, U, Y, Y, C. Vean que aquí hay algo bien interesante. Quiero que vayan a la par conmigo pronunciar. Adelante. Si pronuncien mal, ya les derredo a todos los demás. Y eso no está bien. Muy bien. Aquí en mayúsculas, chicos, en inglés se dice capital letters. Cuando alguien agrupa capital letters, es mayúscula. Y minúscula en inglés se dice lower cases. Capital letters, lower cases. Solo quiero que escuchen la pronunciación y después vamos a pronunciar al menos seis letras del alfabeto que tienden a pronunciarse igual, pero que no debería de ser así. Solo escuchen. Solo escuchen. Solo escuchen. No repito todavía. Yo lo voy a decir cuando repito. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bien, ahora vea. Vea aquí. Vea aquí. Aquí tenemos la B labial y la V o labio dental en español. La B labial, vea, que quiero que me vea mis labios. Mire, B. B, así. B. ¿Ustedes se fijan? Se llama labio. Labio cerrado. B. Ahora bien, la V, o que la gente conoce como B de vaca, ¿verdad? La gente lo conoce así. Mire, B. Mire. B. B. ¿Qué pasa con eso? Labios abiertos. No, los labios se juntan con los dientes. Bien. B. Mire. B. B. La V. B. 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 La diferencia, la mayoría dice B, B, pero no es B, B. Sí, es muy importante la pronunciación. Vamos con la C. Sí. La C. B. Z. B. Sí. Z. La Z se pronuncia como el zumbidito de una abeja. Mire. B. 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 La A y la Y y la I latina. B. Como diciendo, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Se acuerdan? Que uno le dice, ¿eh? ¿Qué pasó, amigo? ¿Verdad? B. B. Y la otra, ¿verdad? B. 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 No, no, no oigo bien. ¿Verdad otra vez? ¿Cómo? Sí. Ahí está. Sí. Sí. 15 años en función, pero es que oído está mal. ¿En serio? ¿En serio? ¿La C? No, si está, hay problemas también con la audio. Ah, ahí sí, ¿cómo? Sí. 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 ¿La A? A. 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 ¿Qué puede ser? A, ¿qué pasó? Y la otra, A. 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 Vamos a ver, dedo prácticamente hablando, vamos a elegir a alguien. Quiero ver. A ver, Kevin, ayúdame. Ajá. Dale, pues. Dale vos, no te voy a corregir. Dale. A. A. B. B. C. D. D. F. D. H. I. K. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. B. W. X. Y. Z. Casi. En dos minutos antes, pero está bien. Un poquito más de práctico, pero te felicito. Te felicito un poquito de esfuerzo. Muy bien. Excellent. Good job. Dame cinco. Good job. Muy bien, a ver. Joel. ¿Te avientas? ¿Sí? Joelito. O Joel, creo que es, ¿verdad? Joel. ¿Espera a llover por ahí? O tendrá problemas. Dijo que tiene problemas de inter, ¿verdad? Ahorita. Sí, sure. ¿La R es er o ar? Ar. 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 Como un pirata. Ar. Ar. ¿Aviste que funciona? Ar. A ver. Joelito, ¿te toca? ¿Puedes? ¿Sí? ¿Estamos bien? Creo que yo ahorita tengo problemas de inter, ¿verdad? Muy bien. Así no se escucha. Sí, no se lo escucha. Vamos a ver. Vaya, Marcella. ¿Quieres intentar? De moremos. A, B, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, V. No, R. Ajá, ¿y ese qué? A, eh. No le ayuden, no le ayuden. Si se te olvidó no problema, dale, seguí. Sí. P, U, V, W, H, Y, V. Ajá. Muy bien. Esta es S. Mira, S. S. Ajá. Mira. V. V. Muy bien. Lo que pasa es que nosotros no le damos la V, ¿verdad? Normalmente en español. Solo le damos V. Vaca decimos, ¿verdad? Vaca. 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 Muy bien. Excelente. Buen trabajo. Bueno, ¿por qué es que hago un factice de todo eso? Bueno, porque les voy a pedir que ustedes me deletreen su nombre. ¿Cómo se puede deletrear en inglés? ¿Usted sabe? ¿No? Espero. Capito. Ajá. Sí. Pero, ¿cómo usted le preguntaría a alguien? ¿Cuál? ¿Cómo se puede deletrear en inglés? Mire, aquí se lo voy a escribir en el Zoom de chat. ¿Cómo se puede deletrear en inglés? Si usted quiere, preguntando el nombre, ¿verdad? Pero si usted pregunta el apellido, ¿cómo sería? ¿Cómo se puede deletrear en inglés? ¿Cómo se puede deletrear en inglés? ¿Cómo se puede deletrear en inglés? Miren, estamos usando el adjetivo. ¿Cómo se puede deletrear en inglés? Miren, ¿verdad? Your last name. Muy bien. ¿Cómo se puede deletrear en inglés? ¿Cómo se puede deletrear en inglés? ¿Cómo se puede deletrear en inglés? Muy bien. A ver, Claudie. Claudie. Hola. ¿Cuál es tu apellido? my last name is ace no 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 solo dime cuál es sánchez ok pues sí how do you spell it como lo del letras ace ace es el el a m c h a i i no recuerdo la e how do you say e en inglés e e si y muy bien vaya otra vez pero sí sin tropezar dale 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 otra vez despacito pero dilo bien dale es A L D H E C D o Z Z Z Very good, excellent Hoy tú, pregúntale a alguno de tus compañeros How do you spell, ya sea your first name or last name Cualquiera de los dos How do you, how do you, how do you spell, how do you spell your last name How do you let, how do you let, last, 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 Marvy Otra vez, otra vez Tienes que abrir la boca para que te salga la pronunciación, mira How 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 Do you Do you Do you Spell Spell Your last name Your last name Otra vez How do you spell How do you spell Your last name Your last name Your last name Your last name Otra vez Otra vez, dale otra vez, soy tú sola, dale How do you last No, dale otra vez How do you Last name How do you spell, how do you spell, your last name How do you spell, last name Your last name Your last name Otra vez, dale otra vez Otra vez How do you spell, last, 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 your name Dale otra vez How do you spell your last name, dale, tú puedes How do you spell, how do you spell, your name Your name Vale, dale, your name ¿Está bien? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién le pregunta? Marvin. Marvin, dale. Dale, le diría tu nombre. My name is Marvin. M-A-R-B. ¿Cómo fue? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ajá. ¿Escucha a Yotaya? ¿Otra vez tú? ¿Escucha a Yotaya? Vi. Ajá. Vi. Casi. Te la voy a valer medio. Ajá. Ajá. ¿Te faltan dos letras? Hay. Ajá. Bien. Very good. Hoy hagamos una cosa. No me estés viendo el alfabeto ahí en el WhatsApp o en el Google. Hoy, aquí, como se dice en buen salvadoreño, guayaba, aquí. Dale, tú puedes. Sí, dale otra vez. Sí, dale otra vez. M-R. ¿Y la A, qué pasó? Se la comió. Dale otra vez. M-A-R-B-A-I-N. Very good. Ya ves, pues, yo sabía. Ja. Y yo los apretó así. Con tornillos. Muy bien. Hoy te toca a ti. Pregúntale, por ejemplo, a Joelito. Tenemos a Gerson. A Amy. Tienes un montón. A quien preguntar. How do you spell your last name? ¿A quién? Johanna. A Johanita. Dame el nombre. My name is. No, your last name. Tu apellido. Your last name. My, my last name. My last name. A. No. J. E J. Johanna. J. No, no, no. Pero your last name es tu apellido. Entonces no me tienes que dar tu nombre. Solo tu apellido. Ah, mi apellido. Your last name. A. M. A. J. A. Amaya. Amaya. J. O. J. No. A. M. A. Y. A. Very good. Te felicito. Good job, girl. Yeah. Vaya, te toca a ti. Vaya, pregúntale a Merly, por ejemplo, a Gerardito. Tenemos a Ingrid y tenemos un montón. A Amy. A. A. How, how do you, how do you spell your last name? Okay. Amy. Amy. Vaya, Amy. Dale. Amy. My last name is Hernández. H. E. R. N. A. N. D. E. S. Sí. Sí. Y le can. Z. Z. Right? Z. Zebra. Muy bien. Ya después les voy a enseñar el resumito militar. Les va a ayudar muchísimo. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar. Ha. Pero vean la cosa. Yo le voy a decir. Eh. My last name is Salguero. ¿Verdad? Y entonces yo voy a empezar a deletrear. Y después les digo. Claudia. Si usted dice. My last name is Sánchez. Si usted deletrea. Y todos. Y después le dice. Y después sigue. Abby. Catherine. Y así. Yo le voy a ir diciendo los nombres. ¿Quién va a seguir? Eso sí. Todo el mundo va a tener el micrófono abierto. ¿Por qué razón? Ahorita les voy a dar chancecillos. Les voy a volver a poner el alfabeto. ¿Les parece? Para que ustedes ahí vean la cosa. Se familiaricen y toda la buena. Oh, jefe. Y después voy a volver a usted. Yo le voy a dar exactamente dos minutos para que lo vean. ¿Y en qué va a consistir este juego? Bueno. En que cada quien va a estar diciendo su apellido. Pero lo está deletreando. Primero dice su apellido. Después lo deletrea. Y va a perder. El que se me tarde un montón. El que diga la letra que no es. O simplemente se quede en blanco. ¿Sí? O esté viéndolo por WhatsApp o por Google. No es por ti, Martin. No es por ti. Eso es de una manera general. ¿Verdad? ¿Les parece? Vale. Voy a dar chancecitos. Espérame. 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 Mira, aquí tienen jave. Vamos repartir. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O, Q, R, F, S, T, U, T, F, Y, Z. Son las 9 y 46. 9 y 46. Yo cierro esto. Así que véalo, analíselo. ¿Verdad? Ahí véalo, tranquilito. Tranquilito, esos muchachitos. Tranquilitos. A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, N. Son las 9 y 46. Un minuto más y yo cierro acá. M, E, J, I, A, J, O, C, I, A. A, B, C, B, F, G, H, K, L, M, N. Puedes hacerlo, no hay problema. Me gusta esa canción. Bueno, falta un minuto ya para que yo termine acá y empezamos el juez. A ver, ¿cuánto? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ya es tu dos minutos ya. Sí, perdón. ¿Se podría repetir cómo se pronuncia la I? ¿La I latina? Ajá. Ay. Ay. Solo tengo que recordar si se da un pincón ya. Ay. Muy bien. Vale. Todo el mundo, micrófono encendido, por favor, porque si usted está tratando un montón en contestar, vale de huevo. Lo siento. No me van a estar tocando nada. Vale. Primera regla. Tiene micrófono encendido. Segunda regla, no va a necesitar en Google ni en WhatsApp ni nada. Tercera regla. No, no, no. Trate de decírselo como usted se lo puede. Si lo dices mal, puede corregirse. Pero si no se corrigen, no va a salir del juego. ¿Sí? A ver cuántos quedan al final. ¿Están listos? You guys ready? ¿Ya? Sí. Ready. Ready, ready, ready. Ready. All right. All right. That's the spirit. Come on. Good job. Demole, pues. Okay. Ah, ah, ah. Vaya, voy diciendo después de quién. ¿Quién presta en atención? Solo del mundo. Espéreme, espéreme. A ver. Primero va a ir. Espera que va a decir su apellido. Va a ser Abby. Después de Abby va Marcela. Después de Marcela va Marvin. Después Georgina, Mirnita, Alejandro, Kevin, Josiah, Claudia, Juan Carlos, Eneida, Johanna, Amy, Jennifer, Victor, Diana, Silvia, Lisette, Ingrid, Virginia, Claudia, Meli. Joel, Jessica, Gabriela, y Arely. Arely es la última. ¿Cacharon? Aquí incluso puesto que lo mencioné. ¿Qué extraña? Era listo por el amor de esos caros que sí. Usted va después de Georgina. Yes, teacher. That's right. That's right. Ajá, Eli. Sí, es verdad que no me mencionó, es que tengo problemas con el audio. No te había visto, hombre. Vaya, pues. Ah, pues olvídelo. No, no, no lo voy a olvidar. Gracias por recordármelo. Ay, ay. Tú vas de último después de Arely. A ver, Carmencita, dígame. Y, I, N, I, I, T. Espérenme, no puedo activar el video, pero sí puedo participar. Ah, perfecto. Hablando. Cernicita, entonces vos vas a hacer el video para activar el video. Aquí abajo. Y se... A ver. Y se, se que oye como mucha huella. Sí, no se escucha bien. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué a veces dejo la bulla? A darse cuenta que me están poniendo a pensar. Ajá, uno. Y dos, fíjate que es raro que no se siente tranquilo donde ni una mosca se siente de boda. Entonces, ¿por qué se ocupa eso? Bueno, eso le va a ayudar a usted a tratar de esforzarse y concentrarse en lo que está haciendo. Y es difícil estar concentrado alrededor de mucha bulla. Por ejemplo, un call center. Un call center usted y por momentos se oye como robotizado el álbum. Y tiene nada de su lado. Y todo el mundo está hablando. ¿Pero qué? Pero usted tiene que concentrarse en lo que está haciendo. Escuchar al cliente. D-I-N-I-T. Eso es desde ya. Tiene que acostumbrarse a su environment. Y en la silla usted tiene que estar en lo que está. ¿Una manera de hacerlo? ¿Se necesitan? Yo lo voy a quitar. No siempre. Ahorita lo voy a quitar porque este víctor ya no está. Mentira. Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Listas? ¿Sí? ¿Se olvidan de quién va? I'm sorry. ¿Empezo yo? ¿Solvia? ¿Sí? ¿My last name is Salguero? ¿Qué es spelled? ¿Y entonces yo voy a llorar? L-G-U-E-R-O. Abby, ¿qué es tú? Hello, my last name is Rivas. R-I-B-A-S. My life's name is Valdez. B-A-L-D-E-Z. ¿Qué va? ¿Qué va? Last name. Ajá, ¿qué va? Ajá, ¿quién va? Bueno, ya el tercero. Ya el tercero. Pero, Alexandra, ¿te vas tú? Dale. Ahí va después de Amy. Pero, bueno. Dale, dale. No, ahí te vas tú. Eh, my last name is García. J-A-G-A-G-A-R-C-A. Ah, casi, casi. Muy bien. Dale, dale. Marvin. My last name is... A-R-C-A-R-U-C. Very good. Josiah. My last name is M-E-J-I-A. Kevin. My last name is Cardoza. C-I-R-B-O-C-I. I or A? Perdón. A. Ajá, muy bien. Alejandro. A ver si Alejandro está aquí. Hello, teacher. My last name is J-O-V-I-L. Ajá, muy bien. The bodies. My night. My last name. A-M-A-Y-A. Ajá, te has tardado mucho. Cúchile. Te saliste ahorita del juego. Te tardaste. Georgie, dale. My last name is Hernández. H-I-R-N-A-N-D-I-C. Saliste. Te callaste en dos. Salud. Ups. A ver. Gerardo. My last name is Mejía. N-E-J-I-A. Ajá, muy bien. Amy. My last name is Hernández. H-E-R-N-A-N-D-E-Z. Very good. Bernita. My last name is L-E-R-N-E-Z. Very good, Virginia. My life is Escobar. I-E-R-N-C-B-A-R. Ajá, te fuiste porque te faltó uno. Push. No problem. Ingrid, dale. My last name is G-R-I-N-I-B-O-N-D-E. My last name is Melara. M-E-L-A-R-A. Very good, Joel. Hello, teacher. Hello. My last name is Díaz-D-I-A-C. Híjole, te falló en una porque no es I, es I. No te preocupes. Púchile. Berly, Berly. Sí, Berly, tú dale. Okay. My last name is R-I-B-E-R-A. Fíjate que está bien, pero la B pequeña, la B labial, me la pronunciaste como B, y así que por eso te voy a tener que sacar. Salud. No me di. A ver, Claudita. My last name is S-A-M-C-H-E-Z. Very good, Karina. Dale, Karina. My last name is Gámez. G-A-M-E-Z. Very good, Victor. My last name is Benítez. B-E-N-I-T-E-C. Híjole. Sí. Ah, hoy sí. Te saco, pero no te saqué. Muy bien. Muy bien. Very good. Leana, very good. My name is Flores. F-L-O-R-E-S. Very good. Ah, ¿quién más me falta? Ah, Eli. My name, my last name is Sandoval. S-A-M-D-O-V-A-L. Very good. Raulito. Raulito, tienes el micrófono apagado. Cuéntate, pues. Ahí está. My last name is Pérez. P-E-R-E-C. Raulito, te voy a sacar por la última letra. Es mi voz. Raulito, todo serio. Me sacó. No, está muy bien, Raulito. Muy bien. A ver. Catherine y Stephanie. Okay, my last name is López. L-O-P-E-Z. Casi, casi. Gente que le hizo L-O-P-E-Z. Sorry. Arely, what's your last name? My last name. Wow. ¿Qué me haces? My last name, last name, last name, last name. ¿Qué pasó? Em, 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 em. ¿Qué le pasó? No tienen altavoz. Sí. Se la valemos, pa. No, no se la valemos, ¿no? Sí, pa, pero dale. La mejor, ahora. Hoy sí, dale. My last name is Melgar. M-E-L-G-A-R. Very good. Very good. Carmencita. My last name is H-E-R-N-A-N-D-E-Z. Very good. ¿Quién más me falta? El-E. Ingrid. Ingrid. ¿Verdad? Sí. El-E ya lo dijo. Ya lo dijo El-E. No lo oí. Ingrid Granado. El apellido Granado. Estamos ahí con Ingrid, no te preocupes. Si gusta, si gusta, lo puedo volver a repetir. Por favor, si es tan amable. No. My last name is Sandoval. S-A-M-D-O-B-A-L. Ah, ya me acordé. Pues la vive, ¿eh? ¿Es B o B? B. ¿En serio? ¿Es común? Es B. 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 No te olvido. Muy bien. Ingrid es el último, ¿verdad? ¿Se leen, Ingrid, pues? Pero yo feliz de que me dé otra oportunidad. Sería G. Sí. Casi no la escuché. Voy a subir el volumen. Sí, porque casi no la escucho. Hola, hola. ¿Se escucha ahora? Hoy sí un cachito más, sí. Perdón por el audio. My last name, Granados. G-R-I-N-I-E-O-S. La vuelvo a sacar. Me dijo I. Acuérdense que I es I latín. Y EI es A. Acuérdense de EI, ¿qué pasó? Chavo. Ahí. Chavo. Muy bien. Bien. Excelente. Ey, miren, ya terminó la clase. Ya que bien rápido termina. Yo no soy muy fuerte. Sí. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. ¿Quieres le damos a roncha? Tengo que dormir, dicho. Muy bien. Hemos aprendido varias cosas. Vamos allá a hacer un diálogo, ¿verdad? Hi, my name is. What's your name? Nice to meet you. Nice to meet you too. How you spell your first name. How you spell your last name. Vamos a hacer un diálogo mañana, ¿les parece? Con todo lo que hemos visto. Vémoslo. Muy bien. Vaya, chicos. No es por nada, pero a dormir, se ha dicho. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night.